Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotilleando. Yo soy el Chime Cotilla y aquí tenemos a mi lado a nuestro amigo y vecino el mudito. En el día de hoy hablaremos de la española Nia que hace una colaboración con Nino Vargas, en la cual publicaron Me Muero de Risa. Este es un videoclip que lleva hasta la creación de más de 20.000 reproducciones. Antes de continuar comentaros que os dejaremos la letra íntegra en el final del vídeo para que vosotros sepáis de qué va esta nueva canción. También el hit está disponible en todas las plataformas digitales. Bienvenidos a Cotilleando y antes de empezar os invitamos a dejar un like y a suscribiros. Desde que Nia se proclamó clara vencedora en la última edición de OT, el gran anhelo del artista es abrirse una carrera artística que se presenta absolutamente prometedora. Actualmente también está participando en un concurso de Antena 3 en Mi Cara Me Suena y allí nos demuestra que tiene una gran firmeza a la hora de hacer todas sus actuaciones. Ella tiene un paso firme y esta canaria avanza después del lanzamiento de su nuevo primer sencillo en formato de disco físico Cuídate. En este primer trabajo el estudio del artista nos regaló un abanico de género demostrando que ella es muy versátil a la hora del género musical. Van a yerba con su primer single Curame con Blas Cantó a su melocón junto a Roy Borland y a Rebatao y Mi Luna Llena otra gran colaboración junto a India Martínez. Así como Maldito, todos ellos grandes artistas del género pop y otros géneros de la música en español y con artistas españoles. Nia sigue demostrando su parte más polifacética con la capacidad para trabajar en diferentes géneros, dejando patente su elegancia estilística de una joven con vocación de estrella. Ahora nos presenta junto con otro gran artista, Nino Vargas, Me Muero de Risa. Nia actualmente es una de las firmes candidatas a ganar Tu Cara Me Suena, como hemos comentado antes en el programa de mayor índice de audiencia de la temporada televisiva actual de Antena 3. A principios de 2022 nos tiene preparada otra gran sorpresa con el estreno de El Esabe Una Vez, una serie de Netflix musical que protagoniza junto a Sebastián Yatra y a Sid Echzeandia. Me Muero de Risa además será uno de los temas programados en la nueva temporada de La Isla de las Tentaciones. Bueno, si sois fan de Nia o de Nino Vargas, déjanos saber en los comentarios que canción os gusta más de ellos y antes de despedirnos os invitamos a dejar un like, a suscribiros a nuestro canal Cotilleando y activar esa campanilla de notificaciones para recibir todos nuestros chismes musicales. Yo soy el Chime Cotilla y aquí al lado mi vecino y amigo El Modito. Nos despedimos, pero no antes comentándoos que a continuación os dejaremos la letra íntegra de esta nueva canción de Nia para que sepáis de qué va el tema. Un saludo desde Cotilleando. Chao, chao, chao. Chao, chao.